Continuando porque mi hermano me preguntó algo interesante, pero fuera de tema, es Pinesaur. Pinesaur también tira los leaves, tira los Vagopolem y tira las seeds. Seeds el mismo porcentaje, Molloth Poison que es basura en general, doble posibilidad de stone, ok. Con un pequeño detalle que pues aquí no podemos simplemente llegar y usar fuego y hielo por su passive thick fat. Continuando, tenemos el Vagopolem en 51%, es mucho más bajo que 70%, aquí si requerimos un Luki 5 o 4 para poder acercarnos al 90, al 80. Y las leaves si están en 90, no hay problema. Y el Bulbo se vende más o menos en lo que se vende el Big Petal, no es muy requerido, es menos de 200 por lo general, 200 en este caso. No se mueve mucho, siendo sinceros. ¿Qué pasa cuando están llenos los Meganiums? Pues te vas a Vinesaur, es lo que queda. Hace también que cuando elijas dos Caches y una no te dé tan buen loot y ya tengas ambas, pues puedes elegir Vinesaur. Puedes hacer un buen dinero si estás obligado a ir. Pero si tienes que elegir, siempre ve a Meganium, siempre. Aparte que Meganium no tendría resistencia a los tipos Fuego ni a los tipos Hielo. Puede ir más personas, competir y matarse por Meganium. Pero pues bueno, es la Top Hot que se le hace. Ahora, vamos a ver, perfectamente. Hemos concluido con Planta. Planta es un lugar muy bonito. Es un lugar excelente, aunque la Hunt de Repuesto de Vinesaur es una buena Hunt. No es una excelente Top Hunt, pero es buena. Bueno, nos vamos rápidamente a la Hunt de los Bichos. Hunt de los Bichos viene siendo Scyther, Vinsir y Heracross. Todos separados, cada uno en su propio spawn, así que son hunts puras. Muy bien. Primero lo primero. Con minibosses, pero técnicamente no son minibosses. Tal vez sí, yo los contraré como minibosses. Los Scyzors, que están dentro de los Scythers. Es un dato curioso. Es una Mega que se saca en Outlands, el Mega Scyzor. Con las mismas mecánicas que el Megalucario. No, de hecho, con las mismas mecánicas que los bosses de Benak. Tienes que matar muchos Scyzors y Scythers para que spawnen el Mega Scyzor. Fuera del proyecto, realmente ir a Scythers no es tan buena idea. ¿Por qué? Solamente tira un objeto. Y este objeto, el Scythe. Pues es como un Magma Food. O sea, puede valer unos 5, 2, 3 Ks. Y te tira este objeto, pero no lo vale, simplemente. Y Scyzor. Scyzor también tira el Pot of Mouse Bug. Te puede tirar una Metal, ok. Con mucha suerte, tal vez. Y la Scyzor Claw, que igual, la Scyzor Claw vale como unos 10 Ks. Esa sí está muy tuical. Porque, aparte que es rara, salen muy pocos. Scyzor Claw está en 15 Ks. Ok, respeto eso. Pero aún ni la Scyzor Claw se mueve. Y la Scythe. La Scythe está en 2.5. Pero no se usa tanto. Está ultra spameada, como pueden ver. Y no se mueve. De hecho, aquí, aparentemente, el señor Neswan caza mucho aquí. Pero bueno. Está ultra spameado este lugar. Ahora. No es tan buen lugar. Si estás haciendo un proyecto adelante. Si quieres levelear un Golem. Puede ser. Porque los Scythers son débil por 4 Golem. Shiny Golem, adelante. Siendo realistas. ¿Quieres dinero? No vayas ahí. No vale la pena ir ahí. Ahora. Ahora tenemos la siguiente hunt. Heracross. Heracross tiene 40%. Es un porcentaje bastante generoso. Para las Scythe Claw. Las Scythe Claw se utilizan mucho. Para Adventurer. Doble posibilidad de Stone. 78% de Potomoss Bug. Por ahora va bien. ¿A cuánto se mueven? Entre los 225 y los 350. No hay Scythe Claw, aparentemente. Podríamos aprovechar en algunos servers. Cuando no haya hasta 400 cada uno. Es un lugar modesto. Suponiendo que tengamos una Lucky 4. Tendríamos un 60% de Drop. Lureamos 8. Sacamos 4. Ponle que 6. Sacamos 6. 6 por 4. 24. Tenemos una Top Hunt de 2.400 a la alza. Si está en promedio que es 250. Son 250 por 6. Son 1500. De ser una Top Hunt se convierte en una Good Hunt. Problema. Si. Valen solo 200 cerrados. Y de igual solamente luteamos 6. Lo cual es bastante generoso. Baja de 1500 a 1200. Se vuelve casi. Una Hunt basura. Incluso analizando todas. Realmente creo que lo que está abajo de 1500 en general es basura. Entonces. Pues. Mencionar que es doble tipo. Lo bueno de que sea doble tipo es que si vamos con nuestro Shiny Fearow le hacemos daño por 4. Tenemos doble posibilidad de Stone. Una muy farmeada. Que es la de Bicho. Por muchas razones. Incluyendo en Kato con los Elixires de Jaggernaut Elixir. Pero tenemos la Punch Stone que nadie la farmea. Así que la Punch Stone podría compensar un poco nuestras pérdidas. Si es que nos caen más Punch que Cocoon Stones. Fuera de eso. Good Hunt. Great Hunt. O Trash Hunt. Todo depende en este caso enteramente de tu servidor. Digo en todos los precios varían. Eso lo dejé recalcado en el primer video. Cada servidor tiene su propia economía. Pero bastantes cosas son consistentes en todos los servidores. Así que. Basándome en mi caso. Y suponiendo que así sea en la mayoría. Es un Hunt. Bueno. Lo dejaremos en bueno. Porque este si puede caer terriblemente. Es transitorio. A pesar de que da los Insect Club que usan bastante los adventurers y lo usan algo los profesores. Es transitorio. Pinsir Horn. Lo mejor para el final. Pinsir Horn vale un K ahorita. En otro video que lo revisé. Estaban en 450, en 500, en 300, solamente un stack. Los Pinsir Horn han sido un problema. ¿Por qué? Porque si eres adventurer y eres Siabel o eres digamos Ironheart. Puede ser muy triste porque este Pokémon tiene muchos ataques de pelea. Pero dejando los matchups y todo eso aparte. Los Pinsir Horn se utilizan efectivamente por los adventurers. Se utilizan durante mucho tiempo. Y se utilizan en grandes cantidades. Así que a pesar de que sea transitorio. Este item si se usa mucho. Ahora. ¿Cuál es o por qué es lo mejor para el final? Aparte de Meganium que es. ¡Oh Meganium! No. Lo mejor es para el final. De esta región. No es precisamente lo mejor de Outlook. Los Pinsir Horns. Tienen una razón por estar en el top. Tienen algo muy divertido los Pinsirs. Los Pinsirs son tipo bicho. Tienen un moveset extraño. Pero tienen revenge así que duele. Se pueden cazar con fuego, volador y roca. Pero si vas con roca te pueden abrir a golpes. Con sus ataques peleador. Aquí lo interesante es que tiene muchos. Pero muchos tipos que los ataques le entran neutral. Y muy pocos ataques que son inefectivos. Así que técnicamente cualquier clan puede ir con suficiente daño a cazar aquí. Incluso alguien de estos clanes. Que no tenga un Pokémon. O de estos clanes que no tenga un Pokémon de Haunt. Puede ir a cazar. Aquí se la pregunta. ¿Por qué sin Pokémon de Haunt? ¡Ah! Porque el Pinsir Horn tiene un 92% de drop rate. 92% Estamos hablando que con un Lucky 1 de 10%, 10 triste por ciento, nos vamos a 100%. Así es. Aquí las personas, esas personas maleducadas que van a los 15 años y se llevan los centros de mesa y guardan toda la comida en un topper. Estas personas, estas terribles personas van y cazan a Pinsir. Con su Lucky 1. Porque son ultracodos. Pero sí. Si hay una persona pobre, incluso hay personas que van sin Lucky. De hecho no. Las personas que hacen este tipo de cosas ni siquiera Lucky compra. Y pide Poké prestado. Casi, casi. Bueno. Dejando esta broma. Una persona. Un Shiny Fearow. Con Lucky 2. Recién empezando. Este es su área tutorial. No es como Gira Cross que haces daño por 4. Pero si puedes obtener el daño suficiente. Lureando en defensivo. Y atacando en agresivo o en neutral. Y el daño te da. Esta área es ideal para ti. Dejando los tutoriales de cuál es la mejor área para empezar. Los Pinsir Horn son altamente cotizados. Cualquiera esencialmente los puede lutear con cualquier Lucky o incluso sin ellos. Y tenemos un valor de Hunt de lureando 8. Lo cual es enteramente posible. A 300 cada uno. Tenemos un valor total top de 2.400. 2.400 de dinero por lure. Garantizados. 0 Stones. Y sumándole a nuestros Pot of Mass Bog. Que aquí tristemente si requeriríamos meterle un Lucky 1 para tener el 95%. O un Lucky 2 para ya tener el 100%. Entonces dejando afuera el Pot of Mass Bog. Tenemos 2.400. Y con esto amigos concluye todo el análisis de cada Hunt individual del área de Penac. Y del área de Outlands. Los mejores Hunts para hacer el Recap. Empezando por Outlands. Son nada más y nada menos que los Meganiums. Los Pincers. Los Eléctricos con la teoría correcta. Los Hypnos con la teoría correcta. Los de Fuego con la teoría correcta. Y el Lucky correcto. Que es muy explosivo. Sus precios. Y finalmente Roca. Roca se queda entre Average y Good. Realmente por muy poco la llega a ser un Top Hunt. Pero esos son los mejorcitos de Outlands. O donde hay más esperanza. Más dinero en general. Y tienen más mercado a futuro para continuar. Solo haciendo un Recap rápido. Volador quizás. Los Pitch Jots por los precios que analicemos. Tierra si hay Ultra Demanda. Y puedes vender los precios en 800 o 1K. Y finalmente... Ay Diosito Santo. Es todo. Como dije al inicio de los videos de Outlands. En Outlands no hay mucho dinero. Ah, olvidé. Los poderosos Girafines. Los poderosos Girafines. Fuera de eso. Outlands no existen. No están las Top Hunts. Pero hay muy buenas Hunts. Ya sea que te dé el daño neutral para hacerlo. O si tienes un poke que haga súper efectivo ahí. Hay Hunts buenas. Y hay Hunts terribles. El chiste es identificar las Hunts terribles. Y yo creo que todos los clanes tienen acceso a las Hunts terribles. Y muchos eligen a las Hunts terribles. Como Noctur. Porque no conocen las demás. Pero si conoces todas tu abinico de posibilidades. Puedes con cada clan elegir correctamente tu lugar de Hunt. Así que no hay precisamente un clan perfecto para hauntear. Hay muchos clanes con muchas Top Hunts. Y hay clanes o personas más bien. Que para cuando empiezan a revisar cuál es la mejor Hunt. Ya son más de 200 o 230. Así que esencialmente su neutral damage. Es capaz de borrar pokemones en casi todos los lugares. No necesitan un Smirgol. Porque eso yo lo hice con Bronson. Cuando levelé a mi personaje principal. Yo hacía las dailies. Todas con Bronson. Salvo Shiftry. Y lugares específicamente donde mi daño era nulo. Fuera de eso. Explode yo los mataba con Bronson. Eléctricos no las hacía. Porque no habían hecho el reward de Steelix. Y yo no quería invertir en Steelix. Sinceramente. No valía la pena en ese entonces. No lo hice. Eran las dos. Esa y Fuego eran las Hunt que realmente evitaban. Fuera de eso. Todas las demás. Con Bronson. O sea Fantasma. Fantasma neutral. Fantasma veneno. Yo tenía Super y él me podía abrir también. No hay bronca. Bronson. Ahora. Pena. Top Hunt de Pena. Esas ya fueron mencionadas. Pero serán brevemente el Rika. Son Granbull. Manetrick. Mawile. Seviper con la teoría correcta. Y con las. Con la temporada correcta. Metang con la teoría correcta. Y temporada correcta. Y Glally con la teoría correcta. Y temporada correcta. Fuera de eso. Todas las demás en promedio. Son bastante bajas. No son muy buenas en general. Banet. Es otra. Banet es único y diferente. Es el único que te puede tirar dos ítems. Así que Banet. Es excelente de hecho. Fuera de eso. No hay buenos lugares. Suelo. Es. Complicado. Ahorita valen 150. Antes valían 350. Pero suelo. Si tiene un buen drop rate. Fuera de eso. Y suelo está entre good y top hunt. No es top todo el tiempo. Esas son las mejores hunts. Espero que hayan disfrutado de este muy largo video. Con muchas cadenas de video. Y por favor. Si pueden dejar. Un comentario. Feedback. Espero que ya se escuche mejor mi voz. Porque en los otros videos. No había ajustado el volumen del micrófono. De la manera correcta. Un like si quieren. Pero la verdad. No me gusta pedir like. Solamente. Denle like. Si realmente les gustó. Si algo está mal en el video. O tiene una crítica. Que no amerite like. No le den like. Porque si. Eso es malo. Así que. Solamente. Like if you like. Adiós. Eso es todo.